Visitamos el barrio 24 de mayo de la parroquia Palmales, para informarles sobre la construcción de la cancha de uso múltiple que está siendo construida por parte del GAD municipal, gracias a la gestión del presidente parroquial y el concejal rural Alfredo Benavides, quien dio a conocer a los medios de comunicación sobre estos trabajos de la cancha y de la vía que está siendo arreglada por parte de la prefectura. Aquí la coordinación siempre, lo que he dicho, yo siempre tengo esa muy buena relación con los vocales de la junta, con el presidente de la junta parroquial, Jimson Jaén, la coordinación ha sido desde el primer momento que asumimos esta responsabilidad, con el señor alcalde, los compañeros concejales, siempre hemos estado juntos coordinando el mejor y el buen vivir de todo el cantón. Qué importante, concejal, es estar unidos a las autoridades, ¿no? Es que lo importante es la unión hace la fuerza y nosotros pues nos hemos planteado de que siempre con esa muy buena predisposición, esa bondad de pedir las cosas de favor y siempre en espera, hemos estado ahí constantemente. Se ha hecho de una forma transparente el tema del presupuesto. Si Dios lo permite, pues ya estaremos con el asfaltado de Palmales Nuevo, que son más o menos alrededor de 3.000 metros, 3 kilómetros de que hay de bordillo, se va a asfaltar. Y lo que nos ha dicho el señor alcalde, que a finales de mes de septiembre ya se puede arrancar. Comienzan a aparecer las obras, se hace mucho, ¿no? Eso es que las obras tienen que venir, o sea, gracias a Dios esta gente, todo el pueblo, la parroquia, los sitios, pues están esperando estas obras y esto era de esperarse ya. Este también tenemos para Chacra lo que es la segunda etapa del parque, que tiene que darse por parte del municipio. La medición de la cancha estaba de, más o menos de 14 por 25, por 12, 25 por 12, sí. ¿Esto inició ya semanas atrás, no? Este, esta semana que pasó nomás arrancaron con el arreglo del replantío, la primera, de lo que es la base. ¿Hacía mucha falta este tipo de obra aquí? Sí, aquí en la parroquia hacía mucha falta porque lamentablemente la juventud está creciendo y nuestros niños y parte de lo que es la escuela, el colegio, necesitaban aquí para estar las noches distraídos y no estén en otros vicios. Además, Jinson Jaén, presidente de la Junta Parroquial de Palmanes, también se refirió sobre el tema de estas dos obras. Estamos proyectando también un coliseo en la cabecera parroquial Pueblo Nuevo, que durante muchísimos años Pueblo Nuevo no tiene, al ser la cabecera parroquial, para realizar las festividades de las mismas, ¿no? Y tenemos que muchas de las veces ocupar instalaciones que no son nuestras o la calle, ¿no? Entonces, nosotros estamos proyectados a un coliseo en este año mismo y luego, pues ya estaremos haciendo el presupuesto para el 2016, que va en el tema ya de canchitas múltiples, ¿no?, en coordinación con los tres GAT. El ingeniero John César Chérez Sanjuisaca, alcalde de nuestra ciudad, recorrió la obra de la construcción de la cancha múltiple y de la vía, para luego brindar por menores de las mismas. Escuchemos lo que señaló el Burgo Maestro. Hemos llegado y hemos logrado conseguir 10.2 kilómetros de asfalto, ¿no?, valiéndonos también de que este año soy parte de la Comisión de Presupuestos del Consejo Provincial, logré incluir esta vía, hablando con el señor prefecto, bueno, y se consideró este sector productivo, este sector que realmente por muchísimos años necesitaba y anhelaba esta vía, ¿no? Aquí se mueve mucha producción. Entonces, fuimos considerados este año y ya se están ejecutando los trabajos, como te digo, son 10.2 en esta vía, 10.2 kilómetros, más 4 kilómetros adicionales en la vía de Chacras, Balsalito, Quemazones. En total estamos hablando de 14 kilómetros de asfalto en la zona rural. Es impresionante el tema, ¿no? Es bastante grande lo que casi nunca se ha conseguido. Lo estamos logrando en un año y más de gestión. Estamos transformando no solamente Arenillas en su sector urbano, también estamos muy preocupados en el sector rural. Como te puedes dar cuenta, ya se ha hecho trabajo de mejoramiento, en lugares ya están poniéndola su base, otro la base. Esperamos que en un mes, mes y medio más, se comiencen ya a colocar la carpeta asfáltica y esta obra, pues, una vez sea quien reactive todo este sector productivo, ¿no? El tema de la vialidad, el tema de la conectividad, siempre va a ser importante, importantísimo para el crecimiento y desarrollo de todos estos sectores, especialmente de la zona rural, donde sale la producción, donde salen los alimentos para, pues, la zona urbana. El GAN municipal también está poniendo el tema de su contraparte aquí, en el sector de la Ciudad de la 24 de Mayo, la Parroquia Palmar, es una cancha de uso múltiple. Este fue un compromiso de nosotros en campaña, pues, la gente que hace deporte aquí, que hacía deporte, necesitaba, ¿no? Y siempre fue el anhelo de que se los apoye con una canchita de uso múltiple. Ya se está construyendo. Hace una semana empezaron los trabajos. El proceso fue subido al portal de compras públicas. El ingeniero Armando Zambrano es el contratista que realmente se le adjudicó la obra y están trabajando, esperamos. Ellos tienen 60 días para entregar la obra. Va a quedar algo muy bonito, va a ayudar al desentamiento del sector. Pasos agigantados, vamos transformando arenillas, sus parroquias y todos sus sectores aledaños. Desde la Parroquia de Palmales, informó James Onzucal.